como sabemos que ya esperaba la información deportiva en este año nuevo estamos listos con todo para ustedes con permiso con permiso porque el primer saludo de este 2020 es para la subdirección de deportes de la zona sur y es que ya se reunieron para dar los primeros pincelazos de la planeación de jugando con causa evento en que se reúne material didáctico y se entrega escuelas que así lo requieran en la zona sur de tamaulipas bien por ellos venga a campus sur y jugando con causa 2020 a ser remembranzas de gloria deportivas conseguidas ex jugadores de fútbol americano de la universidad autónoma de tamaulipas tuvieron una reunión esto ayudó a reforzar lazos y por supuesto a compartir hazañas entre cada generación asistente es estrellas de correcaminos de categoría mayor de varias escuelas y facultades coaches y entre más participantes compartieron para deportes en corto el que hacer que ahora como profesionistas egresados de la máxima casa de estudios llevan a cabo yo soy traumatólogo de especialidad gracias al deporte que también fui becado por la universidad logré obtener esta maestría y me dedico a mi profesión como traumatólogo y ejerciendo como servidor público dentro del liste y la secretaria de salud por supuesto que la brecha generacional no fue impedimento alguno para convivir y que las experiencias de cada uno de ellos es oro molido por el beneficio que aporta a la vida de cada cual procedentes de puebla ya habíamos empezado a jugar para un tecnológico llegamos aquí jugamos en novatos los primeros dos años y pasamos a la categoría intermedia y en el nacimiento de la liga mayor empezamos a jugar así es de esta manera en que se reafirma que el deporte conlleva a quienes lo practican a vivir plenamente porque como es el caso del fútbol americano es para toda la vida y claro que es destructivo de la UAD hasta la fecha fútbol americano es una disciplina para toda la vida el que juega fútbol americano aprende a jugar toda la vida aprende a jugar una posición identificar cuáles son las oportunidades que te da y el tiempo de jugar no todo el tiempo es un tiempo de diversión se disfruta la verdad ahora nosotros vemos los deportes como parte fundamental en el desarrollo de las familias y de los jóvenes es muy difícil hoy en nuestros días encontrar gente que estudia deporte por eso siempre decimos que la gente que juega y estudia tiene una mejor oportunidad pues que les cuento los jugadores del equipo de todos corren camino de la liga de ascenso MX se metieron de lleno a la colecta de juguetes que llevó por nombre por la sonrisa de un niño la universidad autónoma de tabulipas muy comprometida con la niñez tabulipeca se hizo presente en semanas anteriores el cuerpo técnico y jugadores se apostaron en diversos puntos de ciudad victoria para reunir juguetes no bélicos y en días recientes los pusieron en manos de los guerreros tamaulipecos en diversos hospitales detalle que hizo felices a estos niños y que seguros estamos nunca olvidarán este día de reyes claro que tuvo un brillo especial y fue gracias a que correcaminos de la uap sigue muy de cerca de la comunidad de tamaulipas como es a través de acciones como ésta no queremos despedirnos pero el trabajo periodístico sigue y te veo a por supuesto que está contigo a través de deportes en corto tengan ustedes un excelente inicio de año